Te pregunto al despertar ¿Dónde estarás? Si estarás bien o tal vez Necesitas arriba Como necesito tu amor Desde que no estás Y si también la soledad Me hace doler el pecho Siempre te decía lo mejor Pero quiero saber ¿Qué te pasa con mi? Y sola estás Porque no pierdo la esperanza Y de que vuelvas conmigo Tu lección y el tema ha servido Para sentir que te necesito Porque hoy Siento que no soy nada cierto Quiero saber Si también tus piernas se volvén Por favor Ven y quítate esta soledad Que de cuando no estás Siento un dolor fuerte en el pecho Te pregunto al despertar ¿Dónde estarás? Si estarás bien o tal vez Necesitas Los aplausos bien fuertes Muchas gracias